Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a tirar líneas perpendiculares, paralelas y a prolongarlas. Partimos del módulo de trabajo Draft con el plano de trabajo sobre el plano que sí, como ya venimos haciendo en estos tutoriales. Vamos a tirar dos líneas, por ejemplo una está aquí y está aquí. Imaginaos que queremos calcular ahora dónde se encuentra el punto de intersección entre estas dos líneas. Bueno, pues para poner un punto utilizamos este icono de aquí y ahora para calcular, para extender las líneas, para ver hasta dónde llegarían, le damos aquí a la utilidad de extensión y ahora pasamos por la línea por encima y si nos situamos aquí nos aparece una línea de puntos que nos indica la extensión. Voy a quitar la utilidad de la rejilla para que lo podamos ver mejor y me aparecería este símbolo de aquí. Si yo paso también por la otra por encima y luego por aquí, pues se nos prolongaría la siguiente y si queremos calcular la intersección, pues le damos aquí a la restricción de la intersección y nos vamos moviendo por una línea hasta que encontramos donde se cortan las dos. Le damos y ahí situamos un punto. Vamos a tirar ahora líneas perpendiculares. Tiramos aquí la línea y para tirar una línea perpendicular vamos a activar la restricción de perpendicularidad. Le damos aquí y ahora tiramos una línea que vaya por ejemplo desde un punto de la rejilla, desde aquí y ahora al situarnos sobre la línea nos aparece la restricción de perpendicularidad y si le damos ya esta línea es perpendicular. Vamos a tirar otra, vamos a tirarla por ejemplo desde aquí, perpendicular a esta, ahí se nos ha activado y le damos. También podemos tirar líneas perpendiculares sobre la extensión que es no visible. Imaginaos que ahora queremos tirar una perpendicular desde este punto que está fuera de estas líneas, pero lo queremos tirar perpendicular a esta línea. Bien, pues pasamos por encima, lo mismo para obtener su extensión y en cuanto, voy a quitar esta restricción de aquí, y en cuanto llega a la perpendicular se nos activa y ahora la tiramos y veis que ahora esta línea es perpendicular a esta, pero no ha hecho falta tener la línea entera. Vamos a tirar otra por el otro lado, aquí lo mismo, hacemos aquí la extensión hasta que de repente se nos ponga ahí, se nos activa y esa ya es perpendicular. Para comprobar que efectivamente esto llega hasta las líneas perpendiculares que hemos tirado, vamos a extenderlas como ya sabemos hacerlo, la extendemos hasta aquí, vemos que efectivamente corta justo ahí y vamos a extender la otra, efectivamente llega justo hasta ahí. Para tirar líneas paralelas activamos la restricción de líneas paralelas que es esta de aquí, y para ello vamos a tirar una línea, por ejemplo que vaya desde aquí, y ahora pasamos por encima de la línea y ahora nos vamos así a ojo a tirar la línea paralela y cuando ya es paralela se nos activa la restricción y nos aparece ese icono ahí y le damos y esta línea es paralela a esta. Vamos a tirar otros, fijaros lo fácil que es. Tiro otra línea por aquí, paso por encima, la pongo así a ojillo más o menos para que sea paralela y cuando ya es paralela se me activa la restricción y ahí la tenemos. Vamos a tirar más paralelas, por ejemplo vamos a tirar una paralela esta línea pero que pase por aquí. Bien, pues muy fácil. Nos vamos aquí al punto final de la línea, ahora queremos que sea paralelo a esta, la ponemos aquí, ahí la tenemos, ahora otra paralela a esta línea por este punto. Pues muy fácil. Nos vamos aquí, la tiramos, pasamos por encima, se nos pone aquí ya paralela y ya está. Si quisiésemos unir estas dos líneas ya sabríamos hacerlo. Podemos hacerlo de varias formas, antes lo he hecho tirando un punto pero podríamos tirar directamente una línea. Podemos pasar por aquí, por aquí, calcular la extensión, aquí la otra extensión, el punto de corte y ese punto de corte por ejemplo pues lo prolongamos hasta aquí donde está esta línea y ahora esta línea pues la podemos prolongar hasta aquí y esto lo hemos cerrado. Y ya por último, si queremos tirar una paralela a por ejemplo a esta línea pero que está a una distancia determinada, pues eso lo hacemos de la siguiente forma. Tiramos primero, pues por cualquier punto, por ejemplo por el punto medio, vamos a tirar una perpendicular, bueno en realidad tiramos por aquí, tiramos una perpendicular y ahora esta perpendicular vamos a moverla al punto medio pero nos daría igual, la podríamos tirar por cualquier punto de ahí. Esta vamos a ponerla aquí en el punto medio y ahora esta ya le damos la distancia que nosotros queremos exactamente, por ejemplo vamos a decirle que queremos una distancia que queremos que esté a 12 milímetros, la colocamos exactamente aquí y ahora ya tiramos una paralela que pase por ahí. Ahora ya tiramos por aquí una línea paralela a esta, esta es paralela y ahora ya la colocaríamos exactamente en el punto, por ejemplo ahí. Si lo hacemos, vamos a repetirlo para esta línea aquí, lo mismo, tiramos primero una perpendicular, ahí, esta ya no la ponemos en el punto medio, nos da igual, le vamos a poner la distancia que nosotros queramos, por ejemplo 10, la vamos a mover aquí y ahora ya tiramos una paralela. Ahí, ahí, paralela y la colocamos exactamente a la distancia que nosotros queremos, por ejemplo su punto medio, lo colocamos ahí. Pues esto vamos a practicarlo y para ello, en el ejercicio número 1 os propongo que hagáis estos triángulos, rectángulos y sórceles, que tienen estos dos catetos iguales. Para ello, partís, partís, tiráis cuatro líneas, una va a ser para cada triángulo, que me terminen un lado de un cateto, tirarlas de manera aleatoria y luego ya, como queremos que los catetos sean iguales, pues utilizando el arco tiráis la distancia por aquí, tiráis una línea perpendicular y donde se corten, ya tenéis ahí, el otro lado del cateto, ya tiráis el triángulo y luego ya lo obstruís. Y esto lo repetís con todos los triángulos. Como ejercicio número 2, os propongo que calculéis los ortocentros de estos triángulos que yo ya os paso. Os paso este escenario inicial con estos triángulos que yo he hecho y calculáis los ortocentros, que sólo hacéis tirando para cada una de sus aristas, tiráis la perpendicular que pase por el vértice opuesto. Y el punto de corte aquí es el ortocentro. Esto lo hacéis para cada una de las aristas y obtenéis el ortocentro. Luego lo ponéis así, que sea una línea rayada, para distinguirla. Y ya como ejercicio número 3, os propongo que hagáis esta rejilla. Es una rejilla triangular en la que sus huecos van cambiando las dimensiones. Y la manera en la que yo lo he hecho es de esta forma. Primero he tirado esta línea de 2 milímetros, luego esta línea que me determina cuál es la inclinación que le quiero dar, y luego ya he empezado a tirar líneas paralelas. Una línea paralela a esta por este punto, otra línea paralela por este punto. Esto de aquí, luego redondeado, será lo que me determine la primera hendidura. Después, a continuación, he tirado otra línea por aquí de guía, que es la que me va a indicar cómo quiero que vayan variando las alturas de las hendiduras. Y luego líneas paralelas a estas por aquí, que me van a determinar las otras hendiduras. Luego, estas hendiduras las hacéis como unas polilíneas y las redondeáis. Aquí me faltan líneas auxiliares, que no os he enseñado, porque quiero que lo penséis un poco vosotros. Luego eso ya lo extruís, calculáis, tiráis un triángulo con las dimensiones que vosotros queráis, por ahí por fuera, lo redondeáis. Y eso ya lo extruís, lo hacéis la intersección, perdón, la diferencia, y ya obtenéis la rejilla que os he mostrado aquí al comienzo. Esto es todo, desde Bihuan Academy, que el software libre os acompañe.